...todavía moran por estos santuarios. Subir la pirámide del Templo del Adivino es más difícil porque los escalones son más agostitos. Y este es el famoso convento. No es porque aquí vivieran monjitas mayas, sino que cuando los españoles lo vieron por primera vez, lo encontraron parecido a un convento de su país. Como pueden ver, Guzmán es una de las más bellas ciudades de la civilización maya. Y como fue construida posterior a Chichén Itzá, ya el hombre maya tenía más conocimientos arquitectónicos y podía trabajar mejor la piedra. Fíjense todos los detalles. Aquí los hombres cuando entran a los templos a meditar, a pensar en el primordio, en los pozos, en los sitios, las energías de los dioses, las energías de esos templos que encierran tantos y tantos siglos de historia. Usted la lleva. Y son signos, son vientos que le van a pedir a usted felicidad y salud. Gracias. Fortalecer. Gracias.